Domingo 16 de mayo, así trabaja el mejor presidente del mundo, así trabaja el presidente que dice que su horario laboral es de 16 horas, el doble, que no es de 8, que es de 16 horas todos los días. Así trabaja nuestro presidente, el mejor presidente del mundo, por encima de Vladimir Putin y de Joe Biden, así trabaja el mejor presidente del mundo, hágame usted el favor, hágamelo. Mientras el país se cae a pedazos, este señor se pone a jugar béisbol, mientras el país exige medicinas, seguridad, empleo, economía, este señor jugando béisbol y construyendo estadios de béisbol. Que alguien le informe al señor presidente, que alguien le informe al mejor presidente del planeta y de la galaxia, que el día de ayer los familiares de las víctimas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México hicieron una denuncia colectiva y ya la presentaron a la Fiscalía General de la República. Esa fiscalía que no es autónoma y que no es independiente y que está a las órdenes del presidente López Obrador. Pero que alguien le informe, porque dentro de los denunciados está López Obrador, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Díganle que ya lo denunciaron y que hay argumentos suficientes, no solamente para castigarlo, sino también para que pague por su austeridad republicana de dos pesos. Este presidente tiene que pagar esa gran factura producto de su irresponsabilidad, producto de disminuir los presupuestos de mantenimiento, según él, por la austeridad republicana. Y no solamente hacia él la responsabilidad, también Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Los cuatro ya están denunciados por todas las víctimas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ya era hora que estas víctimas se organizaran y denunciaran en colectivo a estos irresponsables, a estos demagogos, a estos corruptos, a estos canallas, a estos sinvergüenzas que solamente se preocupan por estar jugando béisbol. Que solamente se preocupan por tener contratos con sus hijos, con sus compadres, con sus familiares, con sus amigos. Que solamente se preocupan por construir estadios de béisbol mientras el país se cae a pedazos. Desde el viernes pasado, el presidente López Obrador anunció públicamente que este fin de semana iba a estar de gira de trabajo. Una gira de trabajo privada y que no iba a dar de alguna manera conferencias o eventos públicos. Que todo iba a ser eventos privados. Estos son sus eventos privados. Así trabaja el presidente López Obrador. Jugando béisbol. ¿Qué presidente tiene como trabajo el jugar béisbol? Y más, cuando estamos en crisis no solamente económica, sino crisis sanitaria, crisis alimentaria y crisis desde el punto de vista de la inseguridad. Este señor presidente, por supuesto que no es el mejor presidente del mundo. Es una cortina de humo para que no se hablara de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Pero por fin, por fin se hará justicia. Y ya los familiares de las víctimas ya denunciaron ante las autoridades correspondientes estos crímenes. Porque hay que llamarlo así. No fue un accidente. Fue negligencia. Fue un crimen. Y sí, fue el Estado. Fue la corrupción de la izquierda del gobierno de la Ciudad de México. Porque la izquierda es el gobierno que lleva gobernando, valga la redundancia, más de 25 años la Ciudad de México. No tienen a quién echarle la culpa. No tienen a quién echarle la culpa porque son ellos los que por más de 25 años han gobernado la Ciudad de México. Desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta hoy, Claudia Shemba.